¡Sabros! ¿De qué me matas, morenita? Cuando te miro veo en tus ojos que estoy perdiendo la libertad Eres tan linda y tan hechicera que en mi cariño no hay otra igual Ya no me salva la misma muerte porque en tus brazos voy a acabar Ya no me salva la misma muerte porque en tus brazos voy a acabar ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! Cuando te miro veo en tus ojos que estoy perdiendo la libertad Eres tan linda y tan hechicera que en mi cariño no hay otra igual Ya no me salva la misma muerte porque en tus brazos voy a acabar Ya no me salva la misma muerte porque en tus brazos voy a acabar Ya no me salva la misma muerte porque en tus brazos voy a acabar